Mis amigos, voy a regalar el Nintendo Switch ya mismo. Entre, todavía tiene oportunidad, mire, entra al sorteo, es completamente gratis. A Facebook también. Usted se registra, es completamente gratis. Ese QR code que está ahí en pantalla se registra. Y yo voy a hacer una llamada ya mismo. De todo lo que se registraron, alguien se lo va a llevar ya mismito. Así que lo importante es que voy a llamar y me tiene que decir Puerto Rico gana. Y obviamente tiene que estar viendo el programa. Si suena antes de cinco veces que lo voy a llamar, me dice Puerto Rico gana, se llevó el Nintendo Switch. ¿Ok? Así que ya mismito voy, pero ahora nos vamos con MMM, Encuentra el Rojo, JD. El plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Ya tengo a Carmen preparada. Carmen, bienvenida nuevamente. ¿De qué polo nos visita? De Carolina. De Carolina. Carmen, mire, yo tengo Encuentra el Rojo. Tengo tres recipientes y en uno de esos por cada fila hay un rojo. Yo te voy a decir en dónde está el rojo. Tú me dices en tu lado, en mi lado o en el centro. Por cada uno que adivinen, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien, mi amor? Carmen, comenzamos. Hay hasta 200 dólares. ¿En dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Vete al micrófono. ¿En tu lado? En mi lado. ¡No! Estaba en el medio. Carmen, ¿dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Vete al micrófono para escucharte. ¿En mi lado? En tu lado. ¡No! ¿Estuviste hablando con Rey Mundí? ¿Con Salmundí? Ok. Carmen, ¿en dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Mi lado. ¡No! ¡No! ¡Ay, Carmen! Carmen, al micrófono, por favor. ¿Dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¡No! Yo estoy segura que estuviste hablando con Salmundí. ¿Tomaste un café con Rey Mundí ahí? Carmen, ¿dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! ¡Dito sea Dios! Carmen, tenemos un nuevo récord contigo aquí. Carmen, ¿en dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¡En mi lado! ¡No! Ya, rayo, Carmen. Vamos, vamos, pero esto está malo. Esto está malo. Carmen, ¿dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Carmen! Carmen, yo creo que tú le vas a quitar el campeonato a Salmundí. ¡Carmen! ¿En dónde está el arroz? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Ve allí al micrófono. ¡En tu lado! ¡No! Ya, diantre. ¡Ay, Carmen! ¡No vayas al casino hoy ni mañana! ¡Ok! ¡Carmen! ¿Dónde está la arroja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro, mi amor? ¡En mi lado! Ve al micrófono para escucharte. ¡En mi lado! ¡Tu lado! ¡Sí! ¡Tiene 20 pesos! ¡Oh! ¡Ay, Carmen! ¡Dios mío! ¡La libró! Carmen, tú tienes 20 pesos. ¿Quieres jugar esta por 20 pesitos? ¿Para un total de 40 si la ganas? ¿O quieres jugar todo o nada? Todo o nada. Todo o nada. Todo o nada. ¡Soy! ¡Vamos allá! ¡Ay, Carmen! Pero tú vienes de una racha preocupante. Carmen, 200 dólares. Lo que sí es que es una sola oportunidad, Carmen. ¿En dónde está la arroja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Dime la micrófona. ¿En tu lado? En mi lado, aquí. ¡Ay, Carmen! ¡Carmen! ¡Qué nervios! ¡Carmen! A la una. Me dijo en mi lado a las dos. Y a la... ¡Sí! ¡Al final sacó muy bien! ¡Se llevó 200 dólares, Carmen! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bueno! Gracias, Carmen. Y ahora nos vamos. Gracias, mi amor. ¡En la puerta del dinero! ¡Dímelo, J.D.! Gracias a nuestra buena gente de Runsugol, los número uno en muebles y en seres. Oye, tengo a María por ahí. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Bien, todo bien. María, ¿de qué pueblo nos visitas? Soy de Quebradilla, pero vivo en Trujillo Alto. Muy bien. ¡Qué bueno que estás con nosotros, María! María, yo en la puerta hoy hay 800 dólares. ¡What! 800 dólares. ¿Cómo es, María? Lo voy a compartir con mi marido a mitad y mitad. Dímelo suavecito para escucharte bien. Yo soy medio sorda, pero está bien. Que si me gano el premio, lo voy a compartir. ¿Con quién? Con mi marido. Ah, muy bien. Eso hay que compartirlo a mitad y mitad. Claro, María, muy bien. María, de las 1 a las 20. Las llaves. Las 7. Las 7. Vamos con las 7, vamos. María, buena suerte. Ay, María. Vamos a ver. Ay, ay, ay. El confeti está ready. No, no es las 7. Gracias, María. Se va preparando Olga por ahí, pero mire, información importante de Runsugol. Aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Runsugol te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 dólares. Visita nuestras tiendas o accede a runsugol.pr y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Runsugol. Saludos a Brian por allá, a toda la gran familia de Runsugol. Olga, buenas noches. Buenas noches. Olga, ¿de qué pueblo nos visita, mi amor? Carolina. De Carolina. Olga, ¿qué número abre la puerta por 800 dólares? ¿Qué número? 14. 14. Adelante, adelante, Olga. Buena suerte. Coge la 14. Ay, ¿será? La 14. Está el confeti listo. Vamos a ver. ¿Entró o no entra? ¿Entró? ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Oh! Gracias, oh. Gracias, Olga. Israel por ahí. Israel, buenas noches. Esto se está acortando. Menos llaves. Hay 800 dólares. ¿Alguien se la llevará hoy? Montón. Israel, bienvenido a Puerto Rico. Gana, ¿de qué pueblo nos visitas? De Río Grande. De Río Grande. Mire, mi amigo, Israel, 800 dólares. ¿Qué va a hacer con ellos? Para, tengo una situación en mi casa que verdaderamente no tengo alimentos. Ok. ¿Está trabajando ahora mismo? No. ¿Y usted vive solo con su esposa, familia? Con mi esposa y dos menores. ¿Y su esposa tampoco está trabajando? No, ella es arma de casa y es armática crónica. Ok. ¿Y usted no ha conseguido trabajo? No. ¿Y quiere trabajar? Sí. ¿En qué usted ha trabajado antes para ver si yo le puedo ayudar acá? Construcción y seguridad. Construcción y seguridad. Israel, pero es que yo le puedo conseguir trabajo en seguridad, construcción. ¿Qué podemos hacer para que las personas que quieran que Israel trabaje lo puedan llamar? Para que Israel no dé el teléfono del privado. 420-9020. 787. 420-9020. Envíeme un mensaje de texto ahí que diga, tengo trabajo para Israel. 787-420-9020. ¿Y usted, Israel, es de qué pueblo? Río Grande. De Río Grande. O sea, que puede ser por esa área. Río Grande, Carolina, Fajardo, Luquillo, esa área. Israel, si yo le consigo un trabajo, ¿le mete mano? Sí. Ok. Importante. Israel, ya está solando el teléfono. En breve hablo con usted de eso. ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora, Israel, yo tengo 800 dólares. ¿Qué llave es la que abre la puerta de Rooms to Go? La 17. La 17. Vamos con la 17. Israel, buena suerte. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Son 800. Ay, ay. Y, y, y. No, no, no pudo ser. Israel, Israel, al micrófono de nuevo. Si le consigo trabajo, ¿usted lo que quiere es trabajar? Sí. ¿Y no consigue ahora mismo? No. Ok. Nos vamos a encargar de conseguirle trabajo cerquita de Río Grande, ¿ok? Gracias. Ok. Quédese por ahí. Vámonos con la próxima participante, con Carlos. 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 Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo nos visitas, Carlos? Fajardo. De Fajardo. Adiós. Tengo, tengo, tengo un participante nuevo. Ahí está Raymond. Óyeme, que están ensayando para mañana. El show de mañana está buenísimo. Raymond y sus amigos, mañana en vivo. Así que no se puede perder mañana, Raymond y sus amigos. Bueno, mi amigo, ¿qué número? Carlos, ¿qué número abre la puerta del 1 al 20? La 20. La 20. Dale con la 20. Carlos, viene. Buena suerte. 800 dólares. Vamos a ver. Ahí va Carlos. Y, y, y. No pudo ser, gracias, Carlos. Me dice que tengo a Luz por ahí. Luz. 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 Buenas noches. Dame Luz. Luz. Mi amor, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Luz, ¿de qué pueblo nos visitas hoy? Bayamón. Luz, ¿qué número abre la puerta? Por 800 dólares. Bueno, la que yo quería me la cogieron, pero. Pero lo mejor porque no era. Exacto. Me voy con la 10. Vamos con la 10. Vamos. Qué bueno que la cogieron. Este Luz porque no era. Ok. Viene Luz con la 10. Ahí va. El confetti listo, el confetti listo. Ahí viene Luz. Ahí. Vamos a ver. Ahí va Luz. Entró. Y, y. No, no puedo ser. Gracias, Luz. Me queda por ahí María. Vamos adelante, María. María. Ahí está María. Se está. Se están acabando las llaves. María. Los 800 dólares creo que se van hoy. María. María, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Mara. ¿Cuál es su nombre, mi amor? María. Ah, María. Ok. María. Mi amor, ¿de qué pueblo tú vienes? De Bayamón. ¿Qué número es la que abre la puerta, mi amor? Dale. ¿Qué número? La 15. La 15. Coge la 15. Buena suerte. Vamos arriba, María. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Vamos a ver, María. Confetti listo. Ay. Ay. Vamos a ver. Contro la llave. Y, y. No, María, gracias por haber participado. Me queda Ramón por ahí. 800 dólares en juego. Se están acabando las llaves. Oh, Ramón, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿De qué pueblo nos visita, Ramón? De Bayamón. De Bayamón. Y usted trabaja, es pensionado. Cuéntenme un poquito de usted. Estoy, estoy trabajando, gracias a Dios. Qué bueno. Yo voy a dar el mensaje a una de las mejores, la mejor compañía de seguridad de Puerto Rico, Alay Universal. Le mando un saludo a mi teniente, David Quijano, y a todos los compañeros de trabajo que allí laboran. Usted trabaja en seguridad. Muy bien. Eso es así. Excelente. Ramón, ¿qué número abre para que te lleve los 800 dólares? La número 2. La 2. Adelante, coja la 2 por ahí. Adelante, coja la 2. El confetti listo. La 2. Ahí va, Ramón. No. Gracias. Mira, tú sabes qué número era hoy. ¿Cuál era? Betty, era la 6. Abre, ¿qué es la 6? Betty, coja la 6. Ahí está. Mira, 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 mira. Era la 6. Significa que el miércoles hay mil dólares. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá, vengo allá. Regístrate en el sorteo por Nintendo Switch. Ya regresamos. La segunda. La segunda. La segunda.